¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a poner a prueba este troquel de Sixit, que es el número 662466 y que se llama piezas de diario de viajes. Básicamente son, en teoría, insertos para un traveler que tienen ellos aparte. No lo sé. Yo voy a utilizar esto para hacer un mini pequeñito y, en teoría, voy a intentar que sea rápido. Vale, lo que tenemos es aquí una pieza más grande y una más pequeña, que sería para hacer las páginas. Esta pieza, que es como una pestaña, correspondería al alto de la pieza más grande. Así que entiendo yo que esta pieza más pequeña podría ser para hacer páginas interiores o decoración. Las pestañas, como os decía, o sea, las páginas estas coinciden con esta pestaña. Luego tenemos varios modelos distintos de pestañitas para marcar, como marcadores, no me salgo el nombre exacto. Esto que se pone aquí, en las páginas. Y tiene, por ejemplo, esta tiene su lacito, buenísima. Aquí tenemos una trapezoidal. Tenemos una que es más ovaladita. Y tenemos aquí una de forma de corazón. Y luego tenemos esta pieza, que yo no sé exactamente a qué corresponde. No lo sé, porque aquí en la foto tampoco aparece lo que es. O yo no consigo verla. Me imagino que también será, pues, una de... Vale, ya veo aquí lo que es. Todos los toqueles de Sixit llevan aquí, en la parte superior derecha, el dibujo propuesto del diseñador o diseñadora y las piezas. Entonces aquí podemos ver una especie de semicírculo, que básicamente lo que hace es una pestaña. Ahora ya sé para qué sirve esa pieza tan pequeñita que es semicircular. También tenemos un manderín que graba un corazón. No estoy contenta porque este ya lo tengo en el... Hace un par de vídeos os saqué también un proyecto similar con un toque de Sixit y llevaba esta misma manderín. Pues no tiene gracia. Algo nuevo estaría bien. Y una tira de corazoncitos que nos sirve también, tanto para tener varios corazones como para toquerar esto en una página. Pues nada, vamos a empezar a cortar y luego os voy comentando cositas. Voy a utilizar estos papeles de Piatek, que se llaman Let's Flamingo. ¿Vamos a ser flamingos? No lo sé. Pero son... Tiene flamencos, tiene loros, tiene chevrón, también tiene flores, hojas verdes... Y los tonos son amarillo, azul, verdoso, verde, rosa... Súper alegre y muy, muy gracioso. A mí me gustan un montón. Tengo la colección de 6x6. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción. Empezaré, como os decía, troquelando 6 piezas en cartoncillo blanco de la pieza más grande que sería de las páginas. ¡Gracias! 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 Para hacer las bisagras voy a utilizar con el troquel, papel tibec y dos papeles o cartulinas para que no se rompa en ningún momento. Los pegaré con taqui y luego ya los pasaré por la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pegamentos para este proyecto voy a utilizar algo de cinta de doble cara y taqui glue, sobre todo para las tapas. ¡Gracias! 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 Pasando a la plegadera por el revés de los cortes eliminamos este reborde que se genera en la cara B. Así que nos queda, podemos darle la vuelta al papel toquelado perfectamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. 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 Y ya está.